Y la canasta básica alimentaria aumentó un 6,5% en marzo, esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Informó que el costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria subió 6,5% como decíamos en marzo, teniendo esto en cuenta una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores, lo que se conoce como una familia tipo, necesitó ingresos por casi 40 mil pesos, 39.862 puntualmente, para no caer en la indigencia. Y el costo de la canasta básica total subió un 7% en marzo, por lo que una familia integrada por dos adultos y dos menores requirió contar con 89.690 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Bueno, frente a estos incrementos, el gobierno anunció la entrega de una serie de bonos que hemos comentado acá, pero desde ACIPAN aseguran que los bonos de Nación no resuelven la crisis, por eso estamos en comunicación con Daniel González, el presidente de ACIPAN, bueno, para consultarles qué opinión tienen sobre este tema, para profundizar en esto. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Noel y audiencia, gracias por llamarme. Bueno, decíamos, no están de acuerdo con estos bonos, o al menos no están de acuerdo con que esto sea un tipo de solución definitiva, al menos para esto, ¿no? Sí, sí, más que todo lo último que acabas de decir, es decir, esto es una solución coyuntural ante la situación casi desesperante que genera estos niveles de inflación y que van carcomiendo el poder adquisitivo de los ingresos de cualquier familia. Entonces, nosotros más que todo lo que nos referimos es a que pedimos soluciones estructurales de fondo, porque si no esto es una permanente carrera, aumentan salarios y este tipo de acciones, y por otro lado van aumentando en forma paralela los precios, entonces una carrera que ya conocemos en nuestro país y que requiere en algún momento frenarla, porque el más perjudicado siempre es el consumidor final, que es el que va, como decía algún dirigente, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera y los ingresos de la familia por la escalera. Así que la realidad es que me parece que requerimos sí una solución de fondo. Cuando se refieren a medidas estructurales, específicamente, ¿a qué se refieren? Mira, todo esto no es sencillo, somos conscientes que es algo que se viene a buscar, que está funcionando hace decenas de años, pero acá requiere en primer lugar un acuerdo político de las distintas dirigencias para poner en práctica cuatro o cinco políticas de Estado firmes relacionadas con los temas impositivos, laborales y disminución del déficit fiscal que no genere una emisión monetaria como la que hay hoy, que es prácticamente descontrolada de qué es lo que genera estos niveles de inflación. Bueno, Daniel, le agradecemos mucho este contacto, vamos a seguir seguramente en comunicación para seguir analizando estos números y profundizando este tema. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego.